dónde llegaba el teleférico y dónde están llegando hoy los cables que ya están colgados y eso es prácticamente todo el desplazamiento que son cerca de 30 metros, 32 metros hacia la izquierda que ese fue uno de los principales temas en el tiempo porque a final de cuentas el INAH no nos permitía por la visión que se tiene del centro hacia allá y por ser ciudad patrimonio cultural de la humanidad el instalar algunos soportes que a final de cuentas viéndolos ya allá arriba que vale mucho la pena ir para allá porque se tuvo que romper o se tuvo que demoler parte del cerro que estaba ahí para poder poner los soportes que quedaran camuflados a la lista de la gente del turismo en el centro y bueno pues aquí tenemos ahora sí ya el tendido de cómo el día de mañana estará funcionando